La Chilena Estamos muy contentas de estar con ustedes de nuevo en este año 2014, un año más y en marzo vamos a estar muy de fiesta porque estamos de aniversario, ya les vamos a ir contando que vamos a hacer, no se olvide, prepárense porque este año van a haber muchos concursos y además de eso vamos a regalar muchas cosas, estoy regalón este 2014, así quiero. Bien, porque Dios devuelve ciento por uno, señor, así que este año practiquemos lo que nos ha enseñado. Vamos a hacer una receta y vamos a hablar sobre los turneros, turneros o medallones, en la forma como cortamos carnes para hacer pequeños medallones o turneros, por eso vamos a hacerlo hoy día. Ahora, turneros con salsa de tamarindo, vamos a ocupar ocho onzas de lomito de res, cuatro lacas de tocino, cuatro onzas de vino San Esteban Merlot, cuatro cucharadas de aceite de oliva saso, media taza de crema, media taza de tamarindo, una cebolla, pimienta y sal. Fíjense que es rico, aquí ya tengo el tocino, ¿verdad? Las quitas de tocino que vamos a ocupar para los turneros. Unas cacerolas que están calientes, vamos a ver, esta le vamos a encender al fueguito, aquí, bien, perfecto. Bueno, tengo todos los ingredientes para hacer la receta del día de hoy. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer la mise en place. La mise en place siempre es todo aquel trabajo que hacemos antes para tener este preparado ya la receta. Ahora, significa que tenemos que cortar la carne, que en este caso es un trozo del lomo de aguja, del centro, ¿verdad? Del cuerpo del lomo de aguja, que por cierto tenía una cabeza y una cola, esto es el centro. Los medallones quedan súper bien desde el centro del lomo de aguja. Tengo tocino para bordearlo y tengo cebolla. Y aquí tengo un poco de tamarindo líquido, ¿verdad? Sacamos la semillita, ya está listo. Cremita, mis aceites. Aquí tengo la sal, un poquito de verde, siempre es necesario en la cocina. Voy a colocar un toquecito de aceite de oliva sas. Mi aceite que viene en diferentes formas, ¿cierto? Importado desde Italia, la Italia, los mejores aceites de oliva, porque tienen las mejores olivas, ¿no? A la pura italiana, no. Aceite de oliva extra virgen. Un aceite que tú puedes encontrar en supermercados y es absolutamente riquísimo. Voy a colocar entonces en la receta. Voy a colocar el aceite de oliva. Voy a colocar un toque de sal. Y luego coloco la cebolla. Dejo que dore un poquito, ¿cierto? Bien doradita, que me quede bien doradita. Vamos dorando, vamos dorando. Y luego voy a colocar el tamarindo. Voy a dejar cocinar este caldito de tamarindo que hemos hecho junto a la cebolla un momento. Así se ve. Miren cómo se ve, qué bonito el color. Un bonito color. Y luego voy entonces... Cafezocito, miren que se va integrando a los sabores. Y luego voy a hacer lo que son los medalloncitos. También tengo unos medalloncitos de unas 4 o 5 onzas cada uno. Eso es. Podría salir otro perfecto. Al cortarlo así, voy teniendo mis medallones. Un corte alto, ¿verdad? Fíjate qué bonitos. Luego tengo el tocino. Y comienzo a bordear. Vamos a bordear con cuidadito. ¿Con qué nos vamos a ayudar? Con pinchitos. Con el caso de los pinchitos tenemos un cuidado para que no haya mucho, ¿cierto? Que nos vayamos a olvidar. Entonces ponemos 4. Y aquí vamos colocando frente a frente. 1, 2, 3, 4. Digamos que los puntos cardinales los usamos. Este o este, norte y sur. Entonces así usted siempre va a tener claro dónde está. Aquí le vamos a poner un poquito más. Eso lo bordeamos bien de tocino para que nos quede espectacular este turnero. Miren qué rico. Volvemos a hacer el mismo proceso. Uno al norte, otro al sur, al este y al oeste. Mientras ha comenzado a reducir la salsa, que son muy importantes, ¿verdad? De este tamarín. Vamos con el otro turnero. Bien. Damos la vueltica. Eso es. Y terminamos. Mire qué fácil. Vamos a salpimentar, pero primero vamos a sellar. Una de las cosas importantes cuando cocinamos carne es que sellemos para que así no se desjude. ¿Cómo vamos a sellar? Tengo una cacerola ya caliente, ¿cierto? Y vamos con un toquecito de aceite. Vamos a colocar los medallones para que se vayan ya sellando. Voy a comer la salsa, el vino. ¿Qué te pasa? Porque para darle un sabor súper rico vamos a usar un Viña Santelena clásico Merlot del 2012. Es que nuestros vinos tienen realmente una idea muy clara. Cuando cocinemos, cocinemos con vinos. Vinos buenísimos. Que tienen un eslogan que es un excelente vino a un excelente precio. Viña San Esteban e INSITUD. Buenísimo. Realmente no les digo nada. ¿De dónde son? Del Valle de la Concagua de Chile. Vamos entonces a... Tenemos un color más fuerte. Eso nos indica que va a comenzar también a mezclarse el vino, ¿verdad? Con el tamarito. Y vamos a ver cómo está el sellado de estos nuestros turneros. Bien. Muy bien. Excelente. Se siguen sellando, se siguen cocinando. Colocamos entonces un poquito de aceitito. Hoy sí vamos a colocar la pimienta. Y vamos a... Para que se encostra rico. Colocamos un poquito de sal. Para que comience la sal también a dar ese sabor y a potenciar los favores. Porque para eso está la sal. Pero no debemos abusar. Por eso no abuse de tantos sabores. Y las cosas tienen sus propios sabores. Por ejemplo, esta salsa de tamarindo. Está quedando deliciosa. Así es que vamos a un corte y ya regresamos. Y ya ha reducido suficiente la salsa. Colocamos un poquito más de sal. Y vamos a ver cómo están esos turneros. Que por cierto, tapamos con hojas de papel diamond. Cuando uno hace esto, el tiempo de cocción es mucho más rápido. Entonces, uno se ahorra tiempo y se ahorra ya sea de electricidad, si tienes una cocina eléctrica o una cocina gas. Y si lo haces al carbón, también la ahorras. Papel aluminio, diamond. Lo encuentras en supermercados y nos ayudó al fin de año muchísimo para todas nuestras recetas. Y sobre todo, las bolsitas también de diamond con zipper que son espectaculares. Vamos entonces a ver cómo están estos medallones. Perfecto. Voy entonces a bajar el fuego totalmente de la salsa. Miren qué linduras. Están preciosos. Miren qué lindos. Están lindos, lindos, lindos están los medallones. Miren qué ricos. Ahora vamos a colocar un poquito de crema en la salsa. Adelgazándola, ¿verdad? Vamos a devolver con cuidadito. Y luego vamos a incluir esta salsita en los medallones y vamos a servir. Todas estas recetas son super fáciles de hacer, señora. Y le vuelvo a reiterar que si usted quiere tener todas estas recetas hasta con fotografías, encuéntrelas en Facebook del Club de la Chilera. Vamos entonces a colocar la salsa ya en los medallones para el último toque del borde. Miren qué lindo. Vamos a dejar ya por acá. Este es nuestro papel daimon que nos ayuda tanto, ¿ah? Y tantas cosas. Vamos entonces, ya estamos listos. Y vamos a retirar uno de los medallones para ya montar. Puede ser este, untadito ya con la salsa. Miren qué rico. Vamos a retirar. Sabemos que son cuatro. Lo podemos hacer rápidamente. Muchas veces cuando colocamos demasiados palillos es un problema. Y luego colocamos un poquito de salsa como espejo y colocamos nuestro turnero. Fantástico, fantástico, fantástico. Coloquemos el turnero. Eso es, para que usted lo vea. Si quiere podemos poner el otro rápidamente. ¿Qué nos ha pillado la hora? Pues hombre. Así es. Y podemos ya... Tenemos los dos turneros rotos. Vamos a poner un poquito de verde. Y tienes una forma distinta de presentar también tu cocina. Esto lo puedes hacer en el centro de la mesa que todo el mundo vaya probando. Esa salsa amarindo ha quedado riquísima. Bueno, definitivamente nos quedamos cocinando con vino San Esteban. Y además de eso, tenemos que mañana, y vamos a hacer una... El lunes, una batea de vegetales acitronados con trocitos de carne al ajo. ¿Qué te parece? Rico. Chao. La 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 la... ¡Gracias!